Cada año millones de fieles llegan procedentes de todos los puntos del país, hasta la Basílica en la Ciudad de México para conmemorar las apariciones de la Virgen de Guadalupe el 12 de diciembre, una fiesta que incluye danzas y ritos prehispánicos. Como ya es costumbre muchos famosos acuden para cantarle las mañanitas. Una de ellas fue Lucero quien de manera sorpresiva lo hizo de nuevo con Televisa. Fue el 6 de diciembre cuando la cantante se dio cita en la Basílica de Guadalupe para grabar el especial de la televisora de San Ángel. Cabe destacar que aunque Lucero nunca dejó de acudir al recinto religioso para celebrar a la Virgen Morena, si lo hizo con otras televisoras como Telemundo y Univisión, sin embargo esta vez regresó con Televisa después de cuatro años de ausencia. Pero lo que ha generado una ola de críticas es una imagen que compartió la cantante en sus redes sociales. Se trata de la Virgen de Guadalupe junto con el rostro de la cantante, algo que para muchos fue una falta de respeto. Junto con esta polémica imagen, Lucero comentó. Santa María de Guadalupe, Dulce Madre Nuestra, siempre agradecida por tus bendiciones, por cubrirnos con tu manto y acompañarme siempre y guiar mi camino. Gracias por tu amparo amoroso y por la gracia de tu hermosa presencia en cada momento de la vida.